A esta dirección un accidente de tránsito con derivación fatal, donde resultó la víctima identificado como Miguel Ángel Pereira Rivarola, que se desplazaba por una motocicleta de la marca Keton tipo Shark y estaba involucrado también en un tractor con un equipo de fumigación guiado por el señor Pablo Estel Kimzowa. Según manifestó el personal interviniente que ellos reciben el llamado del propio conductor del tractor, acudió a una policía, ya se encontraba un bebo voluntario en el mismo y ellos comunicaron al personal policial que cuando ellos llegaron al lugar el conductor de la motocicleta se encontraba allá en el pavimento sin signos de vía. Se comunicó eso al ministro público, al médico forense que acudió a este lugar. El doctor Juan Villalba, que diagnosticó como posible causa de muerte, shock, por traumatismo del cráneo. Se puede decir que el impacto fue muy fuerte y más o menos por eso fue... Sí, así mismo es. Y el conductor, el tractor, refirió que él se encontraba, se desplazaba sobre la ruta granero del sur y que solamente escuchó un ruido en la parte trasera de su equipo y al detener la marcha y bajarse a verificar encontró ya la motocicleta tirada y más o menos a unos 10 metros del lugar el cuerpo tendido de una persona. ¿Qué se presume hasta el momento en la investigación? ¿La alta velocidad quizás no tuvo tiempo de frenar? ¿Qué se presume en la investigación hasta el momento? Y aparentemente el conductor de la motocicleta no habrá visto el equipo de comunicación del señor. Teniendo en cuenta el horario de 16, 18, 20 aproximadamente ya no había luz solar. Ya no había luz solar. Ya era puro de esa zona. Ese procedimiento de rigor se le realizó la prueba del conteo al señor Pablo Stigli y arrojó como resultado cero negativo. ¡Gracias!